Hola gente de Perico, gente de Jujuy, quiero decirles que el 4 de abril voy a estar jugando un partido junto a las glorias de Talleres de Perico, así que bueno, y después compartiendo una cena. Nos vemos el 4 de abril, beso grande y nos vemos, chau. Hola amigos de Perico, Jujuy, bueno, nos veremos por ahí el 4 de abril, jugaremos un partido contra las glorias de Talleres y posterior una cena, así que los esperamos, les mando un gran abrazo a todos.